Voz de la Patria Grande En Perú, ocho generales de la policía son removidos de sus funciones por el mismo mando de las fuerzas del orden. Dos de ellos son altos cargos vinculados a los hechos de represión y muertes durante las protestas contra Dina Boluarte. El primero es el jefe de la región policial de Puno. Durante su liderazgo fueron asesinados 21 civiles en la ciudad de Juliaca con disparos de fusiles que solo utilizan dichos agentes. El segundo fue el jefe del Frente Popular Apurima, que su gestión dejó siete fallecidos en medio de las marchas. Ambos generales son investigados por el Ministerio Público por su presunta implicación en la orden de matar a los manifestantes con disparos en la cabeza y el cuerpo. Por su parte, la presidenta interina Boluarte y varios de los miembros de su gobierno están siendo investigados por genocidio y otros delitos. Voz de la Patria Grande